De otro tema, respecto de la impugnación que hizo Marcelo Ebrard, por cierto que hoy es cumpleaños de Marcelo Ebrard, le mandamos una felicitación, un abrazo fraterno a nuestro compañero Marcelo Ebrard por su cumpleaños. Y también informamos que ayer la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia me hizo, me compartió que ayer se le dio vista, se le dio vista a Marcelo Ebrard de los informes que entregaron como parte del proceso y de desahogo de pruebas, la Comisión Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional y la Comisión de Encuestas. La Comisión de Honestidad no requirió o requirió a la Comisión Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional y a la Comisión de Encuestas, un informe respecto de la impugnación de Marcelo Ebrard. Ayer fueron entregados estos informes y la Comisión de Honestidad ya le informó, le dio vista a Marcelo Ebrard de que ya se entregaron estos informes. Y según lo que me dice la Comisión, el equipo de Marcelo Ebrard tendrá tres días para manifestar lo que a su derecho convenga sobre el contenido de estos informes y siga el proceso de desahogo de la impugnación. Bueno, son los temas que queríamos informarles. Estamos a sus órdenes.